¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo de Mortal Kombat 1. Hoy tenemos a un general Shao bien calentorro, ¿vale? Contra una Asra también muy caliente, ¿vale? John Monster contra un oficial. Un oficial, me parece, actualmente... ¡Ay, Dios! Mira eso, mira eso, mira, 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 mira. Si es que te lo va a decir él, mira, te lo va a decir él. Te lo va a decir él, 400 de daño, pim, pom, pom... Me parece el mejor Shao Kahn que hay actualmente, ¿vale? Y si hay alguno mejor, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? ¡Jean, este es mejor, no sé qué! Vale, me lo dejáis en los comentarios. Muchas gracias. Y ya que te vas a los comentarios, ya que te vas a los comentarios, deja también un buen like para más MK. Que luego venís llorando. ¡Ah, Jean, supermortal Kombat! Dale un like, dale un like fresco. Y ahí estamos, a tope, chicos. Vamos allá. Vamos allá. Por ahora, John Master, mira lo que le está pasando. Mira lo que le está pasando. ¡Ay, mi madre! ¡Wow! ¡Pero bueno! ¡Para, para! Ha necesitado salir de ahí esa arra con el golpe potenciado. ¡Bueno! ¡Buenísima! ¡Buenísima! A ver si se la hace otra vez. Potencia la espada. A ver qué tienes. Por abajo. Es que esta no te la cubres, ¿eh? ¡No! Esta no te la cubres, ¿eh? ¡Vamos, Milindri! A ver si puedes. ¡Vamos! Ok. Esperando el momento. Potencia el hacha. A ver qué tienes. La asistencia por ahí. Ese cameo. Y buenas noches. No tienes para recuperarte. Estás más muerto. Ahí está. ¡Bumba! Venga, 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 venga. ¡Pum! Y el overhead, tremendo. Ha terminado el combate en muy poco tiempo, ¿eh? Pero qué espectáculo. Primera para un oficial. Un oficial de policía. Vamos allá. Vamos a seguir con el show. ¡Wow! Mira cómo la está poniendo. Este Shao Kahn, sí, ¿eh? Este sí, obrejet de nuevo. Lo buscaba. Esa serina ahí invocando. Ok. Buena, 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 buena. Se viene el daño. Ahí estamos. Se viene el daño y la presión, ¿eh? Joder, no se acaba la presión. No se acaba la presión, ¿eh? Y a dónde llega la espada, ¿eh? ¿A dónde llega la espada? Joder. Llega más que mi amor por ella. Ahí lo tenemos. Otro combardo. Oh, prepárate. Prepárate. 400 de daño. Se levanta de nuevo con el potenciado. Había que salir de ahí. Mi madre. Mi madre. Esto no debería estar en YouTube, gente. Este vídeo debería estar prohibido. Yo un monster. ¿Antes le he dicho yo un master? No sé. Si te he dicho master, perdona. Vamos a ver, Sarra. Porque no es mala, ¿eh? No es mala para nada. Pero está encontrando todos los huecos. Está encontrando todos los huecos. Ese Shao. Shao Kang. General Shao. Ahí estamos. Ping, pong. Bof, bof. Madre de Dios. El reset de nuevo. ¡Mi madre! ¿Lo puedes dejar, por favor? Cuidado. Vale, ahora sí que se ha visto lo ver... No. Te vendiste. Toma, toma, toma y toma. Bueno, al menos el tío va rápido, ¿eh? Gente, nuevo rival para un oficial de policía. Es que la broma es gratis, tío. Sindel. Una Sindel. Oye, voy a recetar el score porque ese era contra Monster. Y eso ya se ha terminado, ¿vale? 0 a 0. Toma. Ya tiene tentadura nueva. Vamos allá. Oye, hace un montón de tiempo que no traíamos una Sindel por aquí, ¿eh? Eso está bien. Vale, se defiende bien. Los dos overheads. De este ya no. El tercero ya no. El tercero. Cuidado, ¿qué te hace con el carrier? De esquina a esquina. De esquina a esquina. Y tú de aquí no sales. Bueno, sí. Si lo potencia, sí. Vale. Ahí estamos. Aprovechando. Arly sabía... Sabía cuándo tocar. Sabía cuándo tocar. Le pega el grito. Y un poquito de barrera ahí con el sub-0. Se pone la armadura de hielo. ¿Ok? ¡Buena! ¿Cómo es el Zamas, eh? Este es el Zamas del Mortal Kombat. La Sindel. Toma. Toma. Y toma. Ahí estamos. Cuidado con ese general. Atento. ¡Bueno! Vale. Lo tiene complicado. A ver, tiene el FB. Nah, pero tú de aquí no sales. No sales. No sales. Ya te digo yo a ti. Que no sales. Era complicado. Era complicado. No pasa nada. Un poquito de cameo. Toma. ¡Buf! Fuera de aquí. Combo break. Había que salir porque... Arely sabía que el daño de este general no es tontería, ¿eh? No es tontería. Se defiende bien, ¿eh? Se defiende bien. ¡Ay, mi madre! Venga, que te voy a llevar a la esquina. Te llevo a la esquina, ¿vale? Y de paso te voy a quitar 400 de salud, ¿vale? Vale. Gracias. Ya está. Ya está. Mira, ¿ves? ¿Ves qué bonito? Mira. ¡Pum! ¡Pum! ¡Opa! Ahí estamos. FB disponible. Madre de Dios. Ahora sí está comiendo, ¿eh? Ahora sí está comiendo ese general. Sí está comiendo. Me toca. Me toca. Me toca. ¿Se va a tirar el FB? ¡Qué buena! ¡Uy, qué comardo! No me lo puedo creer. No me lo puedo... ¿Qué? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué me has hecho? ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Ha estado épico. Amigos, no os vayáis. No os vayáis que esto continúa, Relitrap. Lleva una Sindel bastante, bastante fresh. Pero este Shao Kahn, imbatible, tío. ¿Qué le pasa al cornudo? Porque vaya, vaya. Vaya, cómo está jugando un oficial. Vale, ahí estamos. Y los mixas del Zamas. Cuidado. ¡Upa! ¿Cómo? ¿Cómo? 426 de Damage. ¡Guau! Vaya combardo. Se acaba de marcar esa Sindel. ¡Espectacular! ¡Vaya combos! ¡Vaya combos! ¡Hemos venido buscando oro y hemos encontrado al Gahide. Es increíble. Pero en bueno, claro. Vamos a ver si puede remar esto con 6. No creo, eh. No creo yo que haya comeback. No creo yo que haya comeback con 6. ¿Qué? ¿Puedes parar? Ahí está. Toca, hombre. Toca algo ya que me estaba poniendo nervioso. Ya me estaba poniendo un poco desquiciado. Vale. Ahí estamos. Fuera de aquí. Buenísima. ¡Upa! ¡Espectacular! Tocando ahí, interrumpiendo. A ver si encuentra algo bonito. Buena. ¡Espectacular, eh! ¡Qué espectáculo de combate, chavales! Si queréis más MK, ya lo sabéis. Ya lo sabéis. ¡Toma! Espera, que yo también tengo daño, eh. Yo también tengo daño. El over-G de nuevo. ¡Yas! Es que como te comas el over-G del general, es 400 de daño garantizado, eh. Garantizado. Pero bueno. Uno a uno. Vamos para el final round. Esto está muy fresquito. ¿Vale? Buena. Buenísima. A ver qué tienes para mí. Dímelo, dímelo. Dímelo. ¡Bueno! ¡Uy! ¡Mi madre! Vale, combo breaker. Porque es que se venía lo duro, eh. Se venía lo duro. Y tienes que empezar a hacer daño ya, xiao. Tienes que empezar a hacer daño porque te está comiendo la tostada esa sindal. ¿Cómo sabe cuándo? Nah, muy difícil esta, eh. Muy difícil esta para un oficial. Muy difícil. Tiene el FB disponible. Vamos allá. A meditar el vídeo para que YouTube no me lo tire. Mete el SFB en la boca. 200 solo. Solo 200. ¡Oh! Ay, Dios. Se viene. Se viene. Máximum damage. Cuidado. Le busca otro. ¡No, merguito! ¡No! No lo mata, eh. Creo. No lo mata. No debería de matarlo. No, no, no. No lo mata, no lo mata. Dos. ¡Vámonos! Venga. Pero le ha ca... Le dio la vuelta al combate ¿Le va a hacer el Brutality? Le va a hacer el Brutality ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Que pares ¡Para ya! Espectacular, gente Espectacular, increíble Shao Kahn Oye, pero vaya sorpresa de Sindel Vaya sorpresa Anely Trapp puede que Puede que se pase por el canal algún día de estos Así que nada, chicos, si habéis disfrutado Un buen like, un comentario, lo que sea En la descripción, ¿vale? Tenéis en Eva y todas las cositas Y nos vemos muy pronto Espero que hayáis disfrutado